Si me permite, me gustaría aprovechar esta noche para presentarle a un cantante que es mi hijo. Señoras y señores, con ustedes... ¡Luis Miguel! Hola, familia. ¡Salud! Imagínate lo que podemos hacer juntos. ¿Para ti? Mariana va a quedar loca. Mariana, cualquiera. Juanpa Zurita es otro de los actores que te vas a encontrar dentro de Luis Miguel, la serie. Y nada menos porque interpreta a el hermano del señor Luis Miguel. Y estoy frente a él. Gracias, Juanpa, por este ratito. Felicitaciones por el primer capítulo. Gracias, bien. Que por lo menos lo vi. Quiero ver el resto. Me volvió así como loco. Y está muy bien también lo que haces. Porque es un personaje medido que está acompañando a un personaje tan importante como es Luis Miguel dentro de la serie. Y quiero preguntarte, ¿cómo llegás a la serie? ¿Por un casting, por manager? ¿Cómo fue? Diego y yo, Diego Boneta, que es quien interpreta a Miki, ya éramos amigos antes. No éramos los mejores amigos, pero ya teníamos una relación de amistad. Y me contó hace mucho tiempo del proyecto. Diego ya lleva muchos años preparando este personaje. Y me dijo, oye, pues igual puedo hablar con la producción para ver si te metemos ahí en un cambio o algún personaje, hacer algo. Y le dije, mira, yo encantado. Entonces, Diego me abrió las puertas con la producción. Ya dentro de ahí me conocieron y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a ser ambiciosos. Te pareces mucho a Alex. Te vamos a dar la oportunidad. Yo dije, va, va. Y pues ya, me pasaron los sites a darle. Mandamos, peloteamos otra vez, un par de cosas. Hasta que un día de repente me marcan y me dicen, güey, ¿nos encanta? Te quedaste. Guau, qué bueno. Y yo... Buena historia aparte. También ahí con Diego de por medio. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Como que todavía no pasa lo que va a pasar, ¿no? Y pues estoy súper contento, súper agradecido. Fue una experiencia súper enriquecedora en muchos aspectos. Y muy retadora. Entonces ya quiero que la gente la vea. Juanpa, quiero preguntarte por Luis Miguel. Porque sos joven. Me imagino por ahí en tu casa, padres han escuchado a Luis Miguel. Pero ¿cuál fue tu primer contacto con él? ¿Qué recordás de haberlo escuchado a Luis Miguel cantando? Yo era muy chiquito. Siempre fui mucho con mi familia Acapulco. Y pues siempre, siempre estuvo ahí. Y mientras comías, desayunabas con la vista del mar, siempre estaba corriendo. Luis Miguel hace rato decía que siento que más allá de su música como que se convirtió en parte de la cultura, ¿no? Y digo, ahorita cosas tan sencillas como dos, tres de la mañana, sale una rola de Luis Miguel, todo el mundo pierde la cabeza. O todos los puentes que me voy con mis cuates a Acapulco, es como signature, poner Luis Miguel. Entonces, definitivamente está ahí, pero después leo en el guión, una percepción completamente distinta de esta persona. Juan, necesito espacio en mi perrera y en mi vida personal. Ya no te puedes meter, ¿está claro? Juan, seguramente leíste los 13 capítulos de la serie. Quiero saber qué conexión encontrás vos con tu carrera ascendente con respecto a la carrera de Luis Miguel, que justamente van a contar su carrera ascendente en el mundo musical. ¿Encontrás alguna conexión con lo que te está pasando? No sé si conexión, pero me pareció muy particular ver su desarrollo porque creo que por la época fue mucho más duro y para mí era como decir, wow, o sea, así era antes, no es como ahorita. O sea, en esa época creo que era mucho sobre conexiones, contactos, gente, poder, manipulaciones, cosas que pues obviamente todavía hay gente que se enfrenta con eso hoy en día, pero los monopolios ya no son tan fuertes como antes. Entonces, no creo que haya alguna conexión, pero sí tal vez las ganas y las intenciones de nunca detenerse por alcanzar tu sueño. Juanpi, te saco un poquito de la serie, tenés una conexión con la realidad muy importante, quiero preguntarte por eso, Love for Somalia, México, algo que me gusta mucho de los actores, de los actores, de las celebrities, que se conecten con eso. ¿Cómo sigue todo ese tema? ¿Cuáles son, no sé, las acciones que se vienen seguramente del otro lado? En Argentina o en Latinoamérica están también conociéndote un poquito. Claro, claro. Conta un poquito de eso que me parece muy lindo. Pues te lo resumo. Love for Me es algo que lanzamos varias personas, artistas, cantantes, youtubers, Jerome, o sea, de todo el mundo. Love for Me es un ejército de amor, donde convocamos a nuestra gente a poder hacer algo bueno en cualquier parte del mundo. Realmente quien se lleve el crédito es la gente. Como lo veo yo, es que somos como los voceros que podemos como organizar. Hicimos en Somalia, juntamos 2.7 millones de dólares y se repartieron más de un millón de toneladas de comida y 6 millones de litros de agua. Todo está en YouTube, por si lo quieren ver. Hicimos unas cosas en Filipinas, en Bangladesh se están construyendo escuelas. Y aquí en México, por el sismo, se juntaron 1.4 millones y se está trabajando ahorita en 50 casas en Okuilan. Pero es un proyecto súper bonito porque no es solamente darles un cubo de cemento, sino estamos trabajando en realmente co-diseñar con la comunidad y darles una casa digna para tampoco romper con la cultura. Y estamos armando planes a largo plazo y la realidad es que Love Army no se va a detener. Vamos a ir acabando misiones y conforme el mundo vaya avanzando, vamos a seguir haciendo. Te pregunto, chiquita, ¿series que estás viendo? Series que estoy viendo, Walking Dead. Bien. Y Rick and Morty. Bien, bien, bien. ¿Última peli que viste? Última película que vi. ¿Recordás? Three Billboards. Peliculón. Peliculón, peliculón. Peliculón. Y última, un minijuego, tenés que responderme situación o lo podés relacionar con una persona o con lo que sea. Un título que defina lo que vos quieras en este momento. Inolvidable, suave, llamarada, ahora te podés marchar o entrégate. Inolvidable. ¿Inolvidable? ¿El momento puede ser? Sí, claro. Ahí está, me encantó. Bueno, Juanpa, felicitaciones. Te estamos viendo. Me faltan 12 capítulos, quiero verlo ya, pero gracias. Gracias. Muchas gracias. A vos. Me marqué 10 veces ahí, mamá. ¿Hay algo raro ahí? Tu madre nos quiere ver. Necesitamos ir a las autoridades y declararla oficialmente desaparecida. Escúchame bien, no soy tu proveedor, no soy tu puto empleado, soy tu hija de carajo. Yo no sé dónde estoy parada cuando estoy contigo. Estás tú, tu carrera, tu papá. Para llegar a la cima, uno tiene que hacer muchos sacrificios. Cuando llegas, te das cuenta que es un lugar solitario. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.